Bendiciones en sus hogares, gracias por su fiel sintonía. Yo sé que esta invitada, abriendo el año, siempre es bueno tenerla aquí con nosotros para que nos ponga en sintonía con las predicciones del 2023. Está con nosotros Soraya Santana. Bienvenida, Soraya. Gracias. Qué placer tenerte con nosotros. Y a mí con ustedes. Claro, y Soraya, siempre un compromiso con los televidentes, pero vemos que sus predicciones siempre han sido como satisfactorias, fieles a lo que dice en los programas siempre, en cada una de sus intervenciones. Para iniciar, ¿cómo será el 2023? De manera general, en República Dominicana, hemos tenido tal vez un año de mucho caos, de delincuencia, de problemas en diferentes áreas sociales de nuestro país. ¿Eso continuará o mejorará en el 2023? Bueno, mami, definitivamente no va a cambiar. O sea, vamos a estar en una transición, ¿verdad? En este primer trimestre del año 2023, el cual definitivamente vamos a tener que tratar de conciliarnos a nosotros mismos con respecto a estas situaciones que venimos arrastrando desde el año 22, ¿ok? Más delincuencia, más feminicidio. Más. Sí. ¿Por qué? Porque todavía no hay un encuentro, hay una situación de sanación interna que tiene que ver con los grandes designios, no solamente de la República Dominicana, es una energía que se está moviendo a nivel mundial, que definitivamente el ser humano está solamente pendiente de sí mismo y no del otro. A nivel de política, Soraya, es un año eminentemente donde ya comenzarán estas campañas, estas alianzas, estas estrategias políticas. ¿Cómo ves el año a nivel de política? Cuando hablamos de lo que es la parte de la política, ¿qué viene este año 2023? Fíjate que hay cosas ocultas que van a salir a la luz, que se van a manifestar con respecto a lo que es la parte de rupturas. Se va a terminar de romper cosas del pasado para manejar presentes diferentes. Fíjate que se maneja una estrategia que tiene que ver con cosas que van a estar de una manera u otra en la palestra. Fíjate que se va a amecinar todo lo que tiene que ver con la parte de las grandes manifestaciones políticas con lo que es los candidatos presidenciales. Fíjate que están los candidatos presidenciales moviéndose en blancos, morados, verdes. Ok, blancos, morados y verdes. Pero fíjate que el que va a manejar y puntear la energía es el verde. Viva. El verde. El verde viva. Viva, verde. El verde, vamos a hablar claro, verde, fuerza del pueblo, Leonel Fernández. Espérate, yo se mueve colores, yo no sé nada que ver con eso. Tú sabes muy bien. Se pudieran dar alianzas entre el verde y el morado. Esto se manifiesta con verdes y morados para una energía en forma positiva. Tú quieres ver qué es esta estrella. ¿Qué significa? ¿Y de quién es la estrella, señores? ¿Ustedes que son dominicanos? Del PLD. Exacto. Ok, ¿qué significa entonces? Fíjate que es la estrella manejándose con asuntos legales, asuntos que tienen que ver con conversaciones para poder llegar a un acuerdo y tiene que ver la ganada del verde. Ok, o sea, estaríamos hablando. Espérate, ustedes me están preguntando del 23 y ni siquiera son las elecciones del 24. Pero como a ustedes les encanta, lleva vida. El 24 es la elección y en ese movimiento se va a manejar todo lo que tiene que ver con la ganada del color verde. Para hablar con nombres ya puntuales, porque sabemos más o menos de manera definida lo que podría pasar en el 2024 en las futuras elecciones, estaríamos hablando de un posible arreglo o convenio entre Abel Martínez, candidato del PLD, con Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo. Fíjate que hay un ofrecimiento, una situación que se va a ver de manera escondida, donde hay situaciones que definitivamente no van a terminar de ponerse de acuerdo. Pero fíjate tú, el morado está a la ruptura, no hay una situación de concilio, pero puede manejarse una fusión entre los dos. Bien, o sea que se irían más personas del PLD a otros partidos y así. Sí, pero va a haber, es como que definitivamente la gente va a estar alerta y pendiente del cambio, aunque se manifieste un cambio que la gente quiera algo nuevo. No, señores, no es el cambio para algo nuevo, es un cambio que se maneja con conciencia y con inteligencia. A nivel artístico, de lo que tiene que ver con el entretenimiento, tú hablaste el año pasado de lo que le pudiera ocurrir a Fefita la Grande y lo vimos. Fuiste una de las que lo dijiste y lo recuerdo, lo recuerdo. ¿Lo de la caída del desmayo? Sí, 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 ella lo dijo y dijo que veía una energía negativa negra, fue así que lo viste, una carta negra, a Fefita la Grande. También lo propio ocurrió con Roche, el año pasado también fuiste la primera. En este año 2023, ¿a quiénes ves con energía positiva y energía negativa a nivel de cartas y predicciones? Cuando hablamos de esta parte de la farándula, ¿qué se manifiesta para Eros? O también podemos darle algunos nombres para ver qué se puede ver en su futuro. A mí me interesa mucho saber, alguien como local, pero también que tiene a su pareja del país hermano Puerto Rico, Yailin la más viral y Anuel. Vamos a seguir con lo mismo cuando yo hablé de Yailin y Anuel y les dije, aquí lo dije. Espérese. Dije, ellos van a tener un matrimonio, no se van a separar, aquí no hay un chapeo, yo defendí a Yailin a capa y espada. Pero ahora la cosa viene diferente, ya sí está totalmente confirmado su embarazo, inclusive el futuro de estas relaciones. ¿Qué ves para ellos en 2023? Yo creo que tú eras brujo. No entremos en eso, Soraya, pero dime qué ves para ellos en 2023. Fíjate, cuando hablamos de Yailin y Anuel, ¿qué viene para ellos? Fíjate tú, el encuentro que tiene que ver con la relación de pareja más afianzada con respecto a ellos, fíjate aquí está la relación de pareja más afianzada. Donde viene un cambio que viene para ella, una vez que después que dé la luz, que tiene que cuidarse de ese bebé, fíjate que puede haber una contradicción del embarazo. Fíjate que el embarazo aparece de cabeza, tiene que tener mucho cuidado, más o menos entrando entre el sexto y séptimo mes del embarazo. Tiene que cuidarse mucho. Tiene que cuidarse mucho. Yailin, cuídate en ese tiempo. Y de allí viene para ellos, él tiene que entrar en una situación legal, un asunto que está pendiente legal, donde él va a terminar de dar la cara con gente del extranjero. Hay un asunto legal con Fabrián Elí, quien era su manager. Ah, no sé quién es, pero aquí aparece. ¿Quién gana ese caso, Fabrián o Anuel? Cuando hablamos de Fabrián, gana el caso. Es Anuel, no es Anuel. Gana Anuel. Sí, fíjate que hay una situación ahí con divergencias donde se van a poner de acuerdo mutuamente para poder llegar a concilio. Y lo que respecta a Yailin es como que la catapulta a final de año, más o menos en el tercer trimestre, es donde ella va a empezar a brillar como artista. Carol G. Ay, hombre, Colombia. Ustedes dirán, ¿por qué pregunta Carol G? Se estaban hablando de Anuel, pues, ¿no? Bueno, pues, tiene mucha afinidad, pues, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de Carol G., ¿qué viene con ella? Vamos a ver. Fíjate que se maneja una situación que tiene que ver con ella. A nivel de, se va a ver una persona muchísimo más, a nivel internacional, va a estar mucho más fuerte, donde se van a manejar situaciones que tienen que ver con amores secretos y ocultos que van a salir a la luz. Donde se van a manifestar nuevas perspectivas para ella. Es decir, que su romance con Faith, que ha estado siempre oculto, saldrá. Esto se va a manejar con ella, todo el mundo va a saber, pero no es colombiana la persona. Ah, no es colombiana. No, es una persona del extranjero. Eh, Bad Bunny. ¡Diáñez, loco! No, 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 no vinculemos. ¡Diáñez, loco! ¿Tú quieres que deje a Gabriela? No, 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 no lo interpreten. ¿Qué ves para Bad Bunny 2023? Para el alfa. Cuando hablamos de Bad Bunny, ¿qué viene para él en este año 2023? Y después quiero hacer una pregunta de otra pareja. Me gusta el amor, y más que el mes que viene, ya es de amor, San Valentín. Fíjate tú, en el Bad Bunny se maneja una situación que tiene que ver con lo afianzando la relación de pareja. Donde se maneja de maneras inesperadas, donde hay un nuevo repunte que tiene que ver con lo que es la parte artística, con la pareja que tiene actualmente. Pero su misma pareja, ok. Ajá, o sea, es como que los dos van a hacer algo juntos, y eso va a ser como que un boom. Un boom, porque recordemos que él dijo como que se iba a retirar un poquito, un relax durante los meses. Pero fíjate tú, aquí está la pareja de él, haciendo algo que tiene que ver con la parte artística, movimientos que vienen para el extranjero, una situación de fianza con ellos dos, y allí va a empezar a ser como algo nuevo. Fianza es como engagement, como juntarse. Oh, eso mismo. Ok, el alfa para... Ok, el alfa sí, el urbano local, el urbano dominicano más importante. ¿Qué pasará con él en el 2023? Tuvo un exitosísimo año 2022. Fíjate que cuando preguntaste por el alfa, se cae esta carta. ¿Qué significa? Cartas de manera inesperada, situaciones que vienen para él de manera inesperada. ¿Positivas o negativas? Esto va a ser en positivo, va a ser en negativo. En negativo. En negativo. Fíjate tú, hay dos cosas. Una situación que se va a mover con él con respecto a la pareja. O sea, una desaveniencia, una molestia entre lo que es la parte de la pareja, donde va a tener que poner los pies sobre la tierra, ¿ok? Y la situación que tiene que ver con que él va a dejar de brillar por algo que se está moviendo con asuntos que van a venir secretos, ocultos, legales. Y mira que le ha pasado varias cosas, lo que pasó con el Bugatti, algunos temas ahí encontrados. Bueno, esperemos. Tiene que cuidarse de una situación de salud que puede manifestarle a nivel de lo que es del lado derecho, específicamente la pierna derecha, desde aquí hasta abajo. Bueno, que se cuide el alfa. El mayor, que hoy estará con nosotros más adelante. El mayor clásico de los clásicos. ¿Será este su año, 2023? ¿Planes? ¿Qué ves con el mayor en este año? ¿Cómo se llama él? El mayor. En Manuel. En Manuel. Bueno, fíjate que él viene con nuevas situaciones que te dan en el entorno. Va a romper con el pasado para connotar presentes diferentes. Donde va a tomar lo que tiene que ver con una nueva perspectiva para poder dar luz a esas situaciones que tienen que ver con los nuevos cambios. ¿Le va a ir bien? Proyectos que vienen con el extranjero, nuevas propuestas. Firmas internacionales. Unas nuevas propuestas que vienen para afuera. Lo cual tiene que poner, oye, pero le va a ir súper bien, mira. ¿Cómo? La carta del mundo para él. Fíjate que necesita es como reiniciarse, hacer como un reseteo. Y ese reseteo le va a servir a él para hacer, toco los pies sobre la tierra y arranco de cero. Por favor, me faltan dos personas. Alofoque, que fue como el dueño de muchas cosas durante este año. Se habló bastante de los medios de comunicación demasiado activos, emisoras, todo eso. ¿Qué va a pasar con él durante el 2023? Porque así como hay éxitos, también hubo líos. Cuando hablamos de Santiago Matías. Correcto. ¿Qué viene para él en este año 2023? 2023. Fíjate que aparecen la luz y la estrella que maneja él. Sigue en una situación de avanzada, de situaciones que tienen que ver como que tocando lo más alto. Pero en la misma manera en que puede tocar lo más alto, puede tocar lo más bajo. Vienen situaciones que tienen que ver con que tiene que estar alerta, pendiente. Hay cambios. De cambios que vienen con oscuridad. Donde hay asuntos legales que pueden salir a la luz. Sin embargo, hay cosas como que se van a tapar para darle una nueva perspectiva a nuevos cambios que tienen que ver con el extranjero. O sea, es como que van a venir propuestas de fuera donde él va a buscar la manera de cómo hacer algo nuevo. Pero fíjate que está la carta de la oscuridad. Esto no es bueno para él. Más o menos entre junio y julio del año 2023. Toquicha. ¿Qué? Toquicha. Y después de ese, espérate, Moisés, que tengo una pregunta muy seria. Bien. Clarisa Molina, Isavedra. ¿Qué pasará? ¿Habrá boda? ¿Con qué vamos primero? Vamos con Toquicha. O Toquicha o Clarisa. Puede cualquiera. Toquicha. Vamos con Toquicha. Vamos con Toquicha. Fíjate que con Toquicha, ofrecimientos que se van a mover del lado afuera, nuevamente. Internacional. Cambios que vienen para ella, pero va a tener un bajón de energía, pero no va a ser algo fuerte. Hay situaciones que tienen que ver con el amor, una relación de pareja que se va a empezar a mover con ella. ¿Con una mujer o con un hombre? Esto tiene que ver con mujer. Ok. Con hombre. Con una mujer. Con una mujer. ¿Puede ser que sea la misma Madonna? No, no, no. No, es una situación que tiene que ver con nuevos emprendimientos, pero va a ser como una afinidad que va a tener con esta persona, pero va a estar oculto, va a estar secreto, pero va a haber como rumores en el entorno. Ok. Decía Gabriela que Clarisa Molina, que recientemente se canceló o se pospuso su boda con Saavedra, el empresario artístico. Vicente Saavedra, dímelo bien. ¿Qué pasará? Vamos a ver. Ay, Dios mío. Pero espérate. Ah, pues ya tú sabes la escala. No, yo vi eso. No se la sabe. Es que yo vi algo negro. De que vi algo negro, algo malo. ¿Y por qué se dio esta separación? Pero fíjate tú, aquí hay cosas ocultas, mentiras, engaños. ¿De parte de? Él. De ella. Ah, vamos a ver. Bueno, mi amor, aquí hay cosas de los dos. ¿Qué? Fíjate que hay... ¿Quién de ellos está en el extranjero? No, los dos. Los dos viven en Estados Unidos o en Miami, viven juntos. Cuando hablamos de este gente del extranjero, ¿qué es lo que se manifestó para ellos en otro país? ¿Es de él? ¿Es de ella? Bueno, cielo, aquí hay una situación que tiene que ver con él. ¿Pero legal o un lío triángulo amoroso? Es que son las tres cosas, son tres. Hay una situación que tiene que ver con algo oculto, algo secreto de él, donde se manejan relaciones ocultas, donde hay situaciones que vienen con asuntos de papeles y documentos, algo legal, y una situación que tiene que ver con que él no estaba claro en lo que quería hacer ahora. ¿La boda se da o no? ¿Esta boda se va a dar? No. No hay boda. Atención, lo dice Soraya. Está el ofrecimiento, pero todavía no está claro si eso se va a dar o no. Gracias, Soraya. El tiempo se fue rapidísimo. Finalmente, ¿qué ves para Gabriela, para mí, versión original de este año 2023? No puede faltar eso. ¿Tomamos cuántas cartas? Una y una. Ok, yo voy a tomar una. Esta es la mía. Y tú, Gabriela, toma la tuya. Yo no me quiero involucrar con tu carta. ¿A quién? ¿Con quién? Esta es la de Gabriela y luego le hacemos la de Angelito. Gabi, ponte las pilas. Situaciones que tienen que ver con algo inesperado. ¿Por qué? Con respecto a relaciones de pareja. O sea, tú hasta que tienes que buscar la manera de decir sí a una nueva relación. ¿Por qué? Porque es que tú no puedes andar sola por ahí como a la una. Moisés Salsé. Espérate, Gabriela, en términos laborales, un buen año, 2023. Saca otra, Gabi. Ok. Se quedó con su carta ahí, mire, ya sabes. Déjala quieta. Mira que viene la luz para ella. Fíjate, nuevos proyectos, nuevos cambios. Acepta todo lo que te digo. Sí, 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 sí. Ok. Ok. Porque es un año para ti que va a alcanzar lo que es el sol. El sol significa lo que son nuevas perspectivas, cambios a nivel energético. ¿Y tú? Para mí, ahí está mi carta. Saca una carta. Otra más. Ok. Son verde, la dos. No, 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 no. Magia. O fíjate tú, creatividad. Situaciones que tienen que ver con mucho más creatividad, donde definitivamente van a poner un alto que tiene que ver con nuevas perspectivas, nuevos proyectos de fuera. ¿Proyectos de fuera? Se va Moisés Salsé a trabajar en el extranjero. Es que fíjate que la otra vez también le salió lo mismo y esta vez le vuelve a salir lo mismo. ¡Woohoo! Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Así que si usted dice, nos fuimos, fuimos. Y en el amor todo tranquilo. Saca una. No, ya déjalo ahí. Ah, no, y saca una. No, di ahora. Ok, mira ahí. ¡Habla! Secretos que se revelan. O sea, lo tiene oculto y secreto. Ok. Feliz 2023, Soraya. De verdad, gracias por acompañarnos cada vez que te invitamos. Y, por supuesto, ¿ves alguna muerte de algún famoso este año? Sí, veo dos. Uno que se manifiesta en el primer trimestre del año 2023. ¿Puede decir nombre? Es Domenico Mexicano. Ya se sabe quién es. ¡Oh, ya! Él no va a pasar. ¿Actor? Andrés García. Andrés García muere en 2023, en este primer trimestre. ¿Y la otra persona? Viene una persona urbana que puede manifestar una situación a nivel de un accidente automovilístico. Dominicano. Dominicano. ¿Puede decir nombre? No, es urbano. Es una persona urbana donde va a tener un accidente automovilístico. Eso lo van a saber porque no necesariamente, como pasó la vez pasada, ¿te acuerdas? Que también dije algo así y ocurrió. Pero tiene que ver con una persona blanca, no rubio, es blanco, usa trenzas también y se manifiesta como recién en el campo urbano. Gracias por ver el video.